Buenas tardes amigos, para mí venir a Vitoria es recordar, recordar viajes que hice hace muchos años. Con 16, y de eso ya hace casi 50, el día de blusa en la Plaza de Toros, cortando trocos, contra Pache Astivia, la escorraria de la tele. Luego, no me puedo quedar sin hacer una mención especial a Luis Mari Bengoa, que sé que muchos le conocéis, un hombre muy activo que ha sabido llevar a cualquier rincón de Álava la cultura de esta tierra. Él organizó una fiesta de un aniversario de la Caja de la Plaza de Toros, levanté 280 kilos. Y aquí supuso un antes y un después. Y digo esto porque me grabaron en Telenorte y aquellas imágenes aparecieron en Televisión Española y la gente dijo, ahí va. Pues si por ahí arriba hay gente que levanta tierra bastante grande, ¿no? Bueno, pues era un poquito abrir un poco el área en el cual estaba el ericirolaje de porcelular. Estos actos, como decían ellos, son muy bonitos, pero lo bueno, lo bueno es la segunda parte. O sea, que voy a sufrir un poquito ahora para disfrutar de la segunda parte. No he venido a levantar piedras. Vengo a contaros una historia. Una historia de amor, de una relación eterna con la piedra. De ella nos habló hace mucho el poeta. Y nos dijo que una piedra del camino le enseñó que su destino era rodar y rodar. Y que como después le dijo el arriero, que no hay que llegar primero. Pero hay que saber llegar. Todos tenemos un camino en nuestra vida. Pero todos los caminos son distintos. En el camino de mi vida ha habido una piedra. La piedra del levantamiento. Pero esta piedra me ha llevado a conocer el camino de las piedras. Y ese es prácticamente idéntico para todos. Hay un dicho que no hace justicia la verdad. Menos da una piedra. Los humanos no deberíamos de decir eso. A cualquier sitio que vayamos está la piedra trabajada, tallada, golpe a golpe. Todas las culturas han dejado su herencia y la piedra. Miramos las pirámides oficinas, la muralla china, las construcciones de los ingas, de los mayas, de los griegos, de los romanos. Todos han trabajado la piedra. Por lo cual, os he dicho, no hace justicia a la realidad. Pero yo ando con mi piedra. Ha sido mi compañera de viaje durante 41 años. Ha sido muy bonito. He disfrutado. He conocido sitios, gentes, lugares. Y cada vez que cojo el coche, me voy a caminar. Pues lógicamente vienen los recuerdos de épocas pasadas. He conocido mi tierra rincón a rincón. Eso ha sido muy bonito. He visto como la gente que trabaja todo el año coge unos días para descansar, para disfrutar de la fiesta. Con el equipaje de piedra he ido hasta Tokio a levantarlas. Conocí dos sitios lejanos, pero sobre todo aquí, con mi furgón. Coger la agenda. Oiga, ¿a dónde me toca? Hombre, a la mañana, a un sitio, a la tarde, a otro. Me acuerdo de una actuación que hice en el guino, un 10 de julio, San Cristóbal. Con mucho calor. No os voy a decir cuántas hice aquel día, porque igual decís que he hecho un disparate. Aquí en la llanada, la besa primero a la tarde, hice en heredia una actuación. Pero venía después de haber hecho otra en Portugalete, que era la fiesta de los camioneros. Y fui a hacer la tercera de la tarde, y a la mañana también había levantado piedras, a herir. Y bueno, dije, es la última. Creo que levanté lo que mejor la piedra, pero a los dos días estaba roto. Bueno, así andaba. Arbolotado, levantando una piedra, a la vez haciendo otros trabajos. Arbolotado, pero ha merecido la pena. Si volvería a empezar, creo que haría lo mismo. Pero en un momento, mi cuerpo me dice, no puedo más, no puedo más. Estoy cansado, estoy dolorido. Fui a donde el médico, y me dijo unas palabras que para mí fueron un masaje. Me dice, Iñaki, no levantes más piedras. Que no levante más piedras. ¿Cómo no voy a levantarlas si es mi vida? Yo no concibo mi vida sin levantarlas. Lo he hecho durante años, casi todos los días. Le dejó que me soltase un poquito, estuvo un ratito en silencio. Y me dijo, Iñaki, por tu bien, no levantes más piedras. Fijaros cómo me quedé. Triste, hundido. Y así pasé unos días. Pero una vez escuché por la radio a un hombre que tiene más años que yo, al gran actor Robert De Niro, que decía, para mí ahora, dejar de interpretar sería aparcar y esperar a morir. Un poco fuerte, ¿verdad? Pero a mí, a mí me ayudó. Se me encendió una lucecilla. Y yo dije, ahí va. Pero si yo consigo aligerar mi piedra, ¿puedo levantar sin dañar mi salud? Literalmente, es lo que hice. Aligerar mi piedra. Aquel invierno, aquel invierno me pasé muchas horas dándole vueltas a un tema sobre la piedra en general. Y parte de aquel trabajo es lo que os quiero ofrecer. Vamos a ver. El otro día, en Santander, en un acto como este, conocí a un navarro de 96 años, pletórico. Fue como empresario a montar la empresa de Nestlé. Y allí hablando con una vitalidad, con una lucidez mental. Me impresionó. Por suerte, algunas personas pueden vivir 100 años. Pueden vivir, no permanecer, vivir. Y estar con lucidez mental. 100 años. No son muchas, ¿verdad? Hay muchas historias. Nuestra mente puede hacer enseguida un cálculo. Puede visionar unas imágenes de 100 años, de 1000. Los tiempos que se fundó Vitoria en las 6. Tiempos de Rorí y Navarros, de las luchas, de Martín Chipilla y demás, de 2000. La llegada de la era cristiana. Vamos un poquito más atrás y podemos calcular hasta los 5.000 años. Aquellas herramientas de piedra que utilizaban los humanos. Podemos hacer eso. ¿Sabéis cuántos años tiene este planeta, esta tierra sobre la que estamos? 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. No podemos darle forma. Pero al parecer, para entonces, había rocas. Y todas las piedras en su origen son un trozo de roca. Pero enseguida tiene su propia personalidad. Cada piedra tiene un hombre y cada piedra es un mundo. En nuestras vidas, hay muchas piedras de gran relevancia. Nacimos y nos bautizaron sin valida piedra. Luego nos dijeron, cuidadito con acercaros a quien tenga el corazón duro como la piedra. Luego nos dijeron que, para tirar adelante, hacía falta tener una buena base. Oñarría. Oñarris sendoa. Piedra base. Nos dimos de cuenta de que la vida está llena de limitaciones. Mugarris de teta. Mugarris está alindado por esas piedras. Y sabemos que al final de nuestro recorrido, nos van a poner encima una piedra que nadie todavía ha conseguido levantar. Y ya reían. La piedra del seco. Y llegado a este punto, tenemos que hacernos preguntas. ¿Cuándo nuestros antepasados habrían empezado a hacer reflexiones sobre la vida o la muerte? ¿Cuándo habrían notado en su interior eso que llamamos conciencia? Miremos por nuestras montañas. Encontramos dolmenes, menires, túmulos, piedras de enterramiento. Movían esas piedras con alguna creencia, con algo que les daba fuerza para moverlas. Oteiza decía que el Kronlech no era solamente un lugar de enterramiento, sino un lugar de encuentro para reflexionar sobre la vida. ¿Veis hasta dónde llegamos con la piedra? Pero vamos a ver cómo son las piedras. Las piedras están ahí. Y si alguien va distraído, puede tropezar con ellas. El que viene de lejos, andando y cansado, encuentra una piedra y ¿qué hace? Lo que voy a hacer ahora. Sentarse. Un niño coge una piedra en la mano y tiene un juguete. El violento coge la piedra y te la tira con todas sus fuerzas. El emprendedor recoge todas las piedras de alrededor y empieza a construir. Fijaros las maravillas que hizo Miguel Ángel en piedra hace cientos de años. Nos siguen asombrando. Y otros gastamos nuestras fuerzas en coger esa piedra y tratar de levantarla. ¿Veis las distintas utilidades de la piedra? Pero la diferencia no está en la piedra. La diferencia está en la mano que lo coge, en el ojo que lo ve o en el corazón que lo siente. Pero la piedra siempre, siempre que nos empeñemos, nos dará su ayuda. Una libra, un trozo de piedra, las piedras están por cualquier sitio. Cae una tromba y las coge y les lleva de un sitio a otro. Pero mi pregunta es ¿quién se habría dado cuenta de que podía sacar utilidad a un trozo de piedra? ¿Quién había empezado a tirar la piedra al árbol y así coger la fruta más alta si se hubiera nada? Pero cuando empecé a hacer esto, hice un récord con esta piedra, le dije que los sueños de mi niñez fueron realidad y mi vida era jugar con la piedra. Qué suerte, ¿verdad? Que era poder hacerlo. Esa suerte que los humanos los manejara nuestra conveniencia. Y para ello, ideamos un mundo de magia y le damos una magia a ciertos pequeños objetos, por lo que es nuestro. Un amuleto. Si llevamos esto, nos ayuda, nos da buena salud, nos protege, en cierta medida nos da buena suerte. Para ello hace falta solamente una cosa, que hay que creer en ello. La piedra, la piedra es algo abundante, pero entre toda abundancia de esas piedras, hay unas piedras como esta, a las cuales llamamos piedras preciosas. Pero entre todas ellas hay una piedra por la cual los humanos guerreamos, luchamos, mentimos, robamos, hacemos las mayores atrocidades, todo por una piedrita como esta. A mí no me hacía falta ninguna piedra preciosa ni ningún diamante. Ya tenía los míos. Y de vez en cuando, de vez en cuando, traía una piedra nueva y trataba de levantarlo lo mejor posible. Yo quería levantar la piedra lo mejor posible. Y cuando llego a este momento, me acuerdo de un nombre, Sisypho. ¿Sabéis quién era Sisypho? Sisypho era un personaje de la antigua Grecia, que era un elemento de bastante cuidado, y los dioses le castigaron y lo mandaron al infierno. Pero él enseguida se escapó del infierno. Lo cogieron y de nuevo, ¡pum!, al infierno. Y el castigo fue que tenía que coger una piedra enorme redonda y empujarla y empujarla y empujarla y subir hasta una montaña. Pero cuando subía la piedra a la montaña, otra vez caía el reachuelo. Y otra vez tenía que bajar y hacer lo mismo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y así, toda la eternidad. Albert Camus puso como ejemplo de la existencia absurda a Sisypho. Menos mal que no nos vio a nosotros. Uno coge la piedra, la levanta y la lanza. La levanta y la lanza. Y todos los de alrededor aplaudimos. En fin, pobre Sisypho, ya tenía bastante trabajo con su piedra. Pero yo tenía muchas piedras y de vez en cuando traía una nueva. Y en mi casa, donde las levantaba, en una esquina, las ponía en hilera, como si quisiera hacer una pared. Una pared. Algo que los humanos hace tiempos acertaron a hacer. Ese puzle que todas las piedras tenían un raro. Las planas, las alargadas, las pequeñas, las grandes, entrecruzando todas, se hacían un raro. Parece una metáfora. ¿Os imagináis? En esta sociedad tan maravillosa que tenemos, que todos los humanos tuviésemos un lugar para ocupar. Sería una sociedad perfecta. Y creo que estamos un poquito lejos de lograrlo. Mirad, posiblemente, desde el momento que yo empecé a pensar, alguien habrá muerto de hambre o de sed. Con toda la tecnología que tenemos, con toda la capacidad que decimos que tenemos, que una persona muera de hambre o de sed es inconcebible. Y por desgracia, posiblemente, desde que he empezado a hablar, una metralleta, alguna bomba habrá matado a más de una persona sin ir muy lejos. Un poquito lejos de una sociedad perfecta. Pero yo voy a seguir hablando de la piedra. De la piedra. El profesor, para dar una clase, utilizó la piedra. Fue a clase con un recipiente de piedras. Las sacó todas y las volvió a meter. Las volvió a meter y preguntó a sus alumnos. ¿Está lleno? Y uno le dijo, sí. Entonces dejó el recipiente, tenía en el bolsillo unas piedras pequeñitas, las echó y taca, 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 fueron entrando. Tenía un saquito de arena, lo echó y entró. Tenía un botellín de agua y echó. Y yo, en vez de echar, voy a hacer un traguito, porque tengo la boca un poco seca. Echó el traguito, echó un poquito de agua y también lo absorbió. Luego cogió el recipiente y preguntó, ¿está lleno? Y todos dijeron, sí. Y dice el profesor, ¿qué creéis que yo quería demostrar con esto? Y uno le dice, bueno, pues que en nuestra vida, en nuestras agendas, tenemos muchas cosas que hacer, pero si apretamos un poquito, tenemos sitio para hacer algo más. No quería demostrar eso. Vamos a ver. Observar vuestras vidas. Pensad cuáles son las piedras grandes de vuestras vidas. Los amigos, la familia, el trabajo, el entorno. Esas son vuestras piedras grandes. Si empezáis a llenar el recipiente con piedras pequeñitas, no hay sitio para las grandes. Empezad a llenar el recipiente con las cosas grandes de vuestra vida. Es lo que quería enseñaros. Vamos. ¿Sabéis lo que es esto? A ver. Una onda, ¿verdad? Bueno. ¿Os acordáis del pastorcito David y del gigante Goliath? David, con algo así, tumbó al gigante guerrero Goliath. Otra metáfora. David sabía que si se acercaba a Goliath, lo iba a atrastar. No a desaparecer. Lo iba a meter debajo del pie. ¿Qué hizo? Y para atrás. A ver un momento. ¿Cómo actuó? Y con una onda, desde lejos, tumbó al gigante. Pues en la vida, hay situaciones en las cuales sabemos que si entramos no vamos a poder salir. Lo que tenemos que hacer es no entrar. Estudiar, analizar, observar el tema y actuar en consonancia. Vamos a seguir con la piedra. Nuestro poeta nos dijo que nuestras piedras no han caído del cielo, sino que las ha trabajado la mano más alta. Y que una piedra se convirtió en árbol. Un árbol querido y bendecido por todos. Pero nuestra inconsciencia dejó ese árbol debajo de una gota de agua. Y la gota de agua... En el parecer que estábamos en armonía, yo le ofrecí la semilla, que la tuvo durante nueve meses y le dio vida con esfuerzo y dolor, que era suyo, pero seguiría siendo suyo para siempre. Este es el verso. ¡Gracias! 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 Eran tiempos que el televisor era como el frigorífico o el calefactor. No había mando a distancia. No íbamos a casa y encendíamos la luz del televisor, cogíamos el mando y empezábamos a cambiar de canal en canal. O veías lo que te echaban o no veías nada. y al parecer aquella entrevista que me hicieron la vio bastante gente y a los días me llama el alcalde de una población de la costa de Alicante de San Vicente del Raspé y me dice, ñaqui tienes que venir a nuestro pueblo en fiestas a levantar la piedra pero quiero que nos hagas el pregón de fiestas vale, vale cogí el burgón con las piedras ya pues ya pues ya pues ya va a Zaragoza, Teruel ala, Alicante llegué, levanté la piedra dije algunas palabras pues de alguna manera la fiesta lo que suponía y demás y luego fuimos todos a comer y allí se estilan las fiestas de moros y cristianos de las carrozas, los desfiles y en aquella comida estaban las autoridades la reina de las fiestas las damas de honor y demás y en un momento en el café el alcalde me dice, ñaqui cántanos un verso le digo, bueno si yo aquí canto en euskera no me vais a entender y si canto en castellano pues pierde parte de su esencia ñaqui, cántanos un verso cantando esta estrofa quiero ser galante compartir vuestra fiesta recitar mi cante tenéis un gran alcalde y reina flamante san vicente del raspe y perla de alicante yo lo que quería deciros es que en mis actuaciones no me he limitado a ir con mi piedra descargarla hacer unos estiramientos la verresina levantarla ducharme y volver a casa según el sitio el ambiente las gentes me quedaba a conocer esa fiesta y así era mucho más bonito enriquecedor y me ha calado muchísimo y así día a día en la mitad de la plaza con la gente alrededor cogiendo la piedra levantándola lanzándola escuchando esos aplausos así todo el verano sudando y en otoño pero llegaba el infierno sin gente sin aplausos la piedra los dos la faja negra la resina el entrenamiento y a veces las dudas ya habré llegado al límite podré levantarla no la podré hasta que en un momento apretaba los dientes tensabas la cintura cogías la piedra y la llevabas hasta luego ya tenías el camino para hacer otro intento de récord en uno de los récord a los días vinieron a casa un periodista y un fotógrafo y el fotógrafo me dice en la puerta cológate el soportar mirando cológate así punto ¿por qué? me sacó la foto a los días cuando recibí esa foto le puse un pie de fondo ¿cuántas veces que era niño soñaba mirando de esta puerta con hacer grandes cosas? hoy sueño con aquel niño que soñaba con hacer grandes cosas y así es nuestra vida media vida soñando con el futuro media vida añorando el pasado para terminar ya me parece que ya el tupillo de los pichos ya está llegando hasta aquí dejarme decir lo que un día le dije a mi piedra no 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 De pueblo en pueblo Y de plaza en plaza Siempre hemos andado juntos Tú eres mi compañera de viaje Tú eres mi espejo Y verdadero sueño de verdades soñadas En los inviernos fríos En las tardes oscuras En los momentos delicados Siempre tengo un abrazo para ti Y no me avergüencho de hacerlo delante de cualquiera Siempre seré tu compañero fiel ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? Observándote Los dos frente a frente Y ahora que veo tantas cosas No sé si enfadarme Gritar O ponerme a llorar Oigo Que eres pesada Que eres fría Que eres oscura Pero tú bien sabes Que mi contacto te despierta Mi caricia te aviva Te aligeras en mis brazos Y te llevas en mi hongo Mi querida tierra Y te llevas en mi hongo Gracias. Gracias.